Dices que vino Esteban, se metió hasta el cuarto de Elena y me sorprendió tratando de hacerla tomar su medicina y se dio cuenta de toda la verdad. Imagínate, mi secreto en las uñas de ese buitre porque ese hombre es un buitre y el imbécil de Arnulfo y la idiota de Balbina que deberían haberle impedido la entrada dejaron que el tipo se metiera y ahora no sé lo que va a pasar. Ay, ya, ¿qué puede pasar, mamá? ¿Pero cómo que qué puede pasar? A lo mejor ese tipo le va con el cuento a las autoridades y le dice que tenemos aquí retenida a Elena o cuando menos se lo dice a Vanessa. No, no dirá nada, mamá. Seguramente va a querer dinero y nosotras tenemos suficiente para cerrarle la boca.